No hay que seguir aquí, aunque yo sé que está deprimido, sé que está abatido, sé que está triste, pero Dios no te queda ahí. Y se iba a que salga de aquel lugar, y salió camino a un hombre llamado Jeú, para después que ese último hombre le diera vuelta a Jezabel. Pero después de eso, Dios le dijo, te vas a encontrar con un hombre que estará agarrando con 12 juntas de bueyes. Ese será tu sucesor. Ahora me meto en el pensamiento. Oye, la particularidad que Dios le dijo que te diría, dice, su sustituto, estaría trabajando. Tú tienes que aprender que Dios no usa bado. Tú tienes que aprender que Dios solamente fija sus ojos sobre aquellos que están haciendo algo. Hay gente que dice, yo estoy esperando que Él me llame. Yo quiero que usted entienda algo. El problema de la gente de hoy es que no entiende que Dios es profético. Y escúchame con detenimiento, porque Dios no es apotólicamente profético. Dios es proféticamente apotólico. ¿Saben qué significa eso? Eso significa que antes de que tú escuches, óyeme bien, el llamado de hace tiempo te escogió desde antes de la fundación del mundo. En el mío uno establece, antes que te formase en el vete te conocí y antes que naciese, te santifique y te dijo el profeta de las naciones. ¿Saben qué significa eso? Eso significa que tú no eres un cuerpo con espíritu. Eres un espíritu con cuerpo. Lo que implica que lo que Dios tiene contigo, lo tiene con lo que no se ve. Lo que implica que Dios no puede atacar y educarte, pero no puede sobravar tu fe. Lo que implica que con la guerra y que se levante contra ti, óyeme bien, como Dios, lo que Dios no se va a manifestar. Y escúchame con detenimiento, porque estoy hablando de un hombre que es que no era fácil, pero el hombre de Dios. Y escúchame con detenimiento porque no es ser perfecto, es ser transparente. Porque si el perfeccionado se tratara, ninguno cualifica. Amén. Y hay gente que mira a la locaduridad por encima del hombro como si fueran los más grandes. Gracias a los que no han llegado aquí, de hecho no me dieron hoy. Gracias a los que no han llegado aquí, de hecho no me dieron hoy. Gracias a los que él quiere, cuando él quiere, con el que él quiere, porque Dios es Dios. Y que Dios es capaz de irse a una barra, a ver, a ir a convertir a un alcohólico, traerlo a la iglesia y como viene, y el pueblo de la nación. Es que Dios es capaz de venderse un mundo de drogas, cerrar un adicto y llevarlo después a radicales, a ver, a irse a misericordiales, a enfrentar lugares, y la gente no quiere tener eso. Entonces el hicieron, no era fácil, pero el hicieron tampoco iba a ser fácil. Y escúchame por qué. Porque Dios lleva Elías con un manto de piel de cabra a una cueva. Y la historia bíblica relata que el Señor de la cueva con un manto de piel de cabello. Entonces la pregunta es, amados que me están mirando fijamente, ¿en qué momento cambió el manto? ¿Sabe dónde cambió el manto? En el lugar de su tribulación. Porque Dios es el único que es capaz de usar lo que tú llamas crisis para que hagas oportunidades. No es el único que es capaz de usar lo que tú llamas prueba a ver para promoverte. ¿Qué me está escuchando por acá? O sea, Dios es el único que suma cinco más dos y come cinco mil hombres. Chicos, ya, yo no sé si es que me está escuchando bien en la hora. Chicos, todas las mujeres y los niños. Él es el único que con nada se robó. A mí me está escuchando bien. O sea, eres el único que está para mi puerta y que nadie puede hacer nada. Él es el único que te va a regalar. Y la luna dice ahora que se encuentra como dice. Y vamos a la narrativa de los hechos porque, escúcheme, teodógicamente hablando, hay unas explicaciones, pero yo no voy a entrar en ellas porque me dio el mensaje. Pero la verdad es que quiero enseñar tus principios bien particulares. Se dice que cuando el día se encuentra con el deseo, dice que pasó su manto frente a sus hombros. ¿Saben lo que implica esto? Que le midió el manto a ver si le quedaba. Porque antes de Dios darte un ministerio, prueba tu carácter. Antes de Dios hacer que algo contigo, él busca cuán seguro tú estás y le midas en él. Escúcheme, porque mucha gente se llama cristiano, pero ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió, caminar como él caminó y hablar como él habló. Entonces tú tienes que saber que en el momento preciso, cuando Dios dice promoverte, él no te va a dar el pastor que tú quieres, pero te va a dar el que tú necesitas. Sí, lo pasó. Sí, lo pasó. No te va a dar lo que tú quieres, no te va a dar lo que tú necesitas. Y quizás trae a alguien que no sabe lo que tú sabes, pero es el hombre o la mujer que Dios va a usar para moldearte, prepararte y para aliviar el propósito. Oye, a aliviar tu carácter, por lo que Dios trae contigo, porque de otra manera tú no vas a llegar lo que Dios dijo. Y es ahí cuando tú tienes que saber que Dios te va a medir el mando primero. Ustedes llamado, déjame medirte. De hecho, de hecho, Aarón, ¿se acuerdan de Aarón? Antes de pasar su vestidura, a su hijo Eliazá, se aseguró que le quedara. Le tocaba por legado, le tocaba por principio, le tocaba por ley, le tocaba por precepto, por el estatuto de Dios amada. Pero ¿sabes algo? Muchas veces Aarón vio, no te quedas, todavía no me seguí. No te quedas, todavía no me seguí. No te quedas, hasta que un día le quedó. Porque lo curioso de un manto, en el caso de Aarón sacerdotal, igual que el profético, es que un manto profético no te puede quedar muy grande porque no puedes tocar el suelo, porque entonces el manto se convierte en un manto inmundo. De igual forma, el manto no puede enseñar más allá de los novillos porque significa que estás enseñando tu desnudez. ¿A quién me está escuchando por acá? O sea, tú tienes significaciones espirituales. Hay gente que está pidiendo ministerios que le quedan grandes. ¡Ahora Dios! 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 Este es que le queda grande y este es que le queda muy pequeño. Y entienda que Dios le da el liceo para promoverlo no es el factor que Él quería desde un hombre melancólico, sanguíneo y colérico con ciertos rangos de bipolaridad. Cualquier parecido con alguien que conozca es que no está depresión. O más depresión es otro día. ¿Me escucha bien? Porque el punto aquí es que comenzó a caminar con él y me trae la atención que lo primero que hace mujer es que se le coge entre papi y mamá. Dice, permíteme vencer a papi y a mami. ¿Sabe qué implicación tiene eso? Él tenía que cortar su cordón, su cordón umbilical. Él tenía que cortar cualquier maldición generacional. Él decía, yo tengo que vencer a papi y a mami porque yo quiero salir con la bendición de papá y de mamá de mi casa. Yo me estoy entendiendo por acá porque si yo salgo con la bendición de papi y mami Aleluya, no importa que él murió antes del cáncer de mi casa, yo tengo que morir de cáncer. ¿Qué importa que él murió pobre? Yo tengo que morir pobre. Si él se ilustró, yo tengo que ser parte de esa estadística. ¿Cuánto? Adoran a la gente que está ahora. Por eso fue la bendición de Dios que el santo de papá y a mamá cierra un capítulo. Ese es el problema de muchos cristianos. Ya no es porque hay gente que no quiere ser, no es porque está en el interior, no es porque está en conigación, porque es porque hay capítulos que todavía en el parque se da. Ok, lo voy a explicar. Asunto se desolvó. Es que voy a ir todo el disco hoy. Déjame, déjame, déjame. Déjame bajar la fría, bicho de tu policía. Déjame hablar tu policía. El problema de la vida mía no es el adulto de Dios. No es fornicación. Es que no has perdonado que tienes que perdonar. O no puedes ir de perdón o no te has perdonado tú mismo. Vamos a los hechos. Jesús se encuentra con Martíneo en Jericó. Voy a hablar de eso ya mismo, pero voy a tocar algo por encima. Después de ahí pasa a Betesda. De hecho, Betesda es lugar de estancamiento y Betesda es lugar de maldición. Ahí entre Betesda y Betesda y Betesda se encuentra con el paralítico de Betesda al norte de Betesda. Ahí estaba ese hombre de 38 años ya de paralítico con cojos ciegos sordos mudos pero su ambiente un paldado con capacidad de física que esperaba el movimiento de un ángel que venía y se metía a las aguas y el primero que venía a las aguas era sanado. Ese era el orden, ¿sí o no? Ahora, escúcheme bien, porque este hombre está paralítico 38 años. Jesús es el que llevaba tiempo así. Y la prueba que establece es que Jesús llega a donde él y le dice ¿tú crees, César? ¿Sabes qué? Le contestó a Jesús no tengo que me meter en el estanque de tanto que yo voy ahí se me adelanta. ¿Sabes qué significa eso en puertorriqueño que es lo que yo hablo? Eso significa que no me le digo lo que pasa es que tú le tienes que tengo problemas en mi casa, problemas financieros, problemas con mi esposa, si fuera mujer hubiese hecho, tengo problemas con mi esposo, o es que tú no te acuerdas las veces que yo quedamos aquí y te digo Señor o tú lo llevas o tú lo matas que tú no te acuerdas las veces